Iniciamos hoy en el Llano un Conecta Adler, es un programa formativo que gracias al empuje de los nuevos equipos directivos, tanto de la Junta Vecinal como de la Selección de Vecinos, que a través de la Federación de Selecciones de Vecinos nos demandaron a la Agencia de Desarrollo Local y Empleo que viniésemos al Llano para impartir esa formación. Ellos han hecho un trabajo ímprobo en dar a conocer qué es este programa para ayudar a todos los vecinos que lo demandan para que tengan ese primer paso formativo para mejorar en sus puestos de trabajo o también para iniciar su andadura laboral. Quiero agradecer tanto a Rosa como a Antónica y a todo su equipo que hayan apostado firmemente por este proyecto, este proyecto que hoy es una realidad aquí en el Llano, que tiene un lleno absoluto en el aula, hemos estado debatiendo con ellos un buen rato, es gente muy motivada que está formándose para dar un escalón más en su formación personal. Antonio y Rosa, gracias de nuevo, espero que sigamos conectados, como así es el programa, para todas aquellas reivindicaciones y necesidades de formación que podáis detectar en el Llano.